Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y nada, hoy tenemos un invitado muy especial, más que nada porque nos va a contar absolutamente todo lo que se dedica, porque tengo curiosidad, tengo curiosidad, así que nada, buenas tardes Joaquín, ¿qué tal? Pues bien, Rodrigo, bien y con ganas de compartir y de echar aquí un rato, echar aquí un rato. Vale, lo he dicho bien, ¿no? El nombre, Joaquín. Ahí está, sí. Vale, vale, es que hay a veces que hay nombres raros y claro, lo digo y no, se dice tal, o se dice no sé qué, yo digo, bueno, yo pregunto que es mejor pedir perdón que permiso a veces. Ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Encima, como el nombre no lo elegí yo, pues se puede permitir a la gente el error de cometer el decirlo mal porque, bueno, es un nombre vasco. Ah, vale, vale, perfecto, pues mira, ya aclarada la duda, vamos al lío. Como la gran primera pregunta que le hago yo a todos mis invitados es, ¿quién es Joaquín? Pero sobre todo, ¿de dónde viene Joaquín? ¿De dónde viene? Pues mira, Joaquín es un chico de 35 años que vive en un pequeño pueblo aquí en La Rioja y que desde hace ya 8 años ayuda a negocios digitales, entre ellos a muchos copies, a cerrar sus propuestas comerciales. ¿Y cómo llega Joaquín a dedicarse a algo tan obioso y tan aburrido como la venta? Pues nada, la propia vida me trajo hasta donde estoy ahora. Estoy de investigación de mercados y empresariales, no vimos nada de ventas, ni ganas de su lectura, ¿no? Que tiene su gracia. Vale. Vas a montar una empresa y sin embargo no ves ninguna asignatura de ventas, pero bueno, siempre he compartido lo mismo. Rodrigo, yo la última charla que tuve en la universidad, en León, fue una charla de un comercial, el cual vino por allí, estábamos como 200 personas escuchándole y acabó la charla, nos contó un poco su día a día y acabó la charla diciendo una frase que a mí me llamó mucho la atención, que fue, más de uno de esta sala acabará trabajando de comercial. Y a mí nunca se me olvida el pensamiento que me vino y es que mal se me tendría que dar para acabar trabajando de comercial. A mí ese pensamiento me llamó mucho la atención. Vale. ¿Y acabaste de comercial o no? Así es, Rodrigo. Así es. Yo no sé tú, pero yo cuando a la vida le rechazo una taza me suele traer taza y media, así que pues desde los 22 que acabé la carrera hasta los 28 me tocó vender de todo por cuenta ajena. Sí. Vendido de temas de seguro, de banca, alambre, bueno, de todo un poco y desde los 28 que monté la empresa hasta el día de hoy vendo una mentoría de ventas. Vale. Qué curioso, o sea, el hecho de que hagas, a ver, ¿por qué te dio por estudiar investigación de mercados? Porque a mí, no, te lo digo porque a mí en la vida se me hubiera ocurrido decir, voy a estudiar investigación de mercados. A mí fue curioso, Rodrigo, porque puede parecer que lo tenía muy claro, ¿no? Vale. Pues nada, tenía 20 años, llevaba 5 en Vitoria, en mi ciudad de toda la vida. Estaba aburrido ya de estar allí y me apetecía marchar fuera. Y acabé en León porque me dijeron que había mucho cachorneo. Me dijeron la decisión de haber hecho investigación de mercados fue que me hablaron muy bien de León, que el húmedo es una pasada y que había mucha fiesta. Vale. Y dije, bueno, vamos a ver qué carrera hay por allí que yo pueda justificar ir para allá. Que no estuviera en Vitoria, claro. Ah, sí, no, no, ya en Vitoria llevaba 5 años y 5 años buenos, ¿eh? No te voy a mentir que me lo pasé bien, pero me apetecía salir de casa y dije, va, investigación de mercados y para allá fui. Aprendí cositas, alguna cosa sí que aprendimos. Vale. Pero... Algo aprenderías, que es una investigación en el mercado, que supongo que eso es importante. En el fondo, algo habrás usado o te servirá ahora, ¿no? Un poco, ¿no? O nada. Pues mira, Rodrigo, yo estuve mucho tiempo peleado con si... Cómo no me había dado cuenta algún día, ¿no? En los 7 años de carrera universitaria, si realmente es lo que quería hacer o no. Y sin embargo me di cuenta que esos 7 años fueron muy necesarios para después de esos 7 años preguntarme, ¿y ahora realmente qué quieres hacer? Y sí, algo vimos que me ha sido de gran ayuda, pero quizás no tomé conciencia, pues hasta... Años después, ¿no? Cuando sobre todo monté empresa y me di cuenta, pues bueno, que lo que me habían enseñado ahí... Y quizás no tanto la carrera, sino por ejemplo los jueves a la noche que estaba por ahí de... De gachos de ojo, pues me había ayudado mucho luego a saber cómo vender a un ser humano, ¿no? Al final, pues vender y vivir muchas veces es lo mismo y me ha sido de gran ayuda esos años que estaba en León. Bueno, y ahí tuve la suerte también de acompañar a un emprendedor que se dedicaba al tema de distramiento de perros, referente a nivel europeo. Sí. Y bueno, yo a la mañana iba a clase y a la tarde le acompañaba a él. Entonces me ayudó a ver un poquito una empresa desde dentro, a cómo hacerlo bien. Y sí, si te pones realmente a pensarlo y unes los puntos, al final te das cuenta que todo tiene su sentido. Vale, vale, vale. Y cómo de repente te pones ahí a pensar y demás y detectas esa necesidad para montar una empresa. Porque también es curioso, todo el mundo siempre dice, bueno, empecé de freelance, tal, no sé qué. Dicen, no, no, tú ya de vender, yo ya creé una empresa. O sea, lo dije, a por todas. Pues mira, a mí lo digo algo que me llamaba mucho la atención. Yo cuando empecé a emprender, lo único que tenía claro es que no iba a hacer nada que no me gustase, ni siquiera por dinero. Yo en la última experiencia por cuenta ajena que tuve, esa fue como el anclaje que tuve, ¿no? Porque a mí realmente cuando yo salía a visitar de comercial, me disfrutaba de ello y me gustaba. Pero sin embargo, lo que no me gustaba es que alguien me obligara a estar ocho horas sentado en una silla, ¿no? Entonces eso me generó tal movimiento que dije, a la piscina de cabeza. Y realmente cuando empecé no tenía claridad sobre qué quería montar. Tenía como cinco o seis ideas en mente, todas me gustaban. ¿Y por qué monté la mentoría en ventas? ¿O por qué empecé a ayudar a la gente a cerrar sus propuestas y a vender más? Pues realmente fue por darme cuenta de que en cursos de emprendimiento, el simple hecho de que alguien fuera a trasladar, que iba a montar un negocio digital o que iba a montar una agencia de marketing o que iba a dedicarse al copy, el simple hecho de trasladarlo le ponía a temblar todo el cuerpo. Entonces dije, madre mía, ¿y esto es entonces en sesión de venta como el barán? Luego me di cuenta que no lo hacían. El simple hecho de ponerse delante de un ser humano. Y en parte tiene su sentido, porque yo he tenido la suerte o la desgracia de haberlo aprendido a base de pisar mucha calle. Y sin embargo, mucha gente da por hecho que tienes que saber vender. Eso lo he hablado yo un montón de veces en las entrevistas que me han hecho, que cuando yo empecé en el mundo del copy, en ningún momento nadie te habla de vender. Al principio, entonces claro, cuando sales ahí a la calle online, te das una hostia espectacular. La última copy a la cual ayudé me comentaba algo que le llamó mucho la atención, porque yo realmente donde estoy especializado es en el arte de la pregunta. Yo enseño un proceso de venta diferente, en el cual desde un espacio amable, acompañar a un ser humano a que tome la mejor decisión para él. A través de tus preguntas y de que tome, eso sí, una decisión firme. La última copy me trasladaba. Decía yo que yo esto lo aplico en mis textos y nunca se me hubiera ocurrido poder aplicarlo a nivel comercial. En una sesión de venta, cómo preguntar al cliente para persuadirle y animarle a que tome acción. Y son cosas tan básicas y sin embargo tan... No les ponemos atención, Rodrigo. Nos perdemos muchas veces, o mi experiencia me ha demostrado con los clientes, que nos perdemos muchas veces en funnels, en sistemas, en publicar más en redes, que te calientas demasiado la cabeza y muchas veces es tan sencillo como mejorar un poquito la sesión de venta y eso ya aumenta mucho los resultados. Claro. Y entonces, claro, tu verdadera universidad fue estar vendiendo a puerta fría durante siete años o ocho. Me has contado. Pues sí. Y sigue siendo mi universidad, Rodrigo, porque yo todos los días sigo aprendiendo a nivel comercial. O sea, todavía me sigo sorprendiendo. Y realmente por eso me gusta la venta también. Porque es incertidumbre constante. O sea, yo claro que conozco metodologías, claro que lo que enseño me funciona mejor que lo que no hacía antes. Pero sigo abierto. Sigo abierto a aprender todos los días. Claro. Y esto ayuda mucho. Sí, sí, sí. ¿Y qué te iba a decir yo? ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo fueron tus primeras ventas? ¿Y en qué sector? ¿Qué decías? Madre mía. Lo típico que igual... O igual decías, me iba a casa llorando todos los días o iba a casa diciendo, madre mía, esto se me da genial. Mira, Rodrigo, te voy a contar algo que eso te lo he preguntado pocas veces, pero que ya estamos en confianza. Yo mi experiencia... La primera experiencia comercial que tuve a nivel ventas fue de estafador. ¿Cómo que de estafador? ¿Tú de estafador? Sí, sí, sí. De engañar, en este caso, y te lo desarrollo. Vale. Mi primera experiencia por cuenta ajena fue para una subcontrata de una empresa de energía. Vale. En la cual fui allí como si salíamos de traje y yo recuerdo que la primera vez que salí iba acompañado de un chico que era menor que yo. Yo tenía en su momento 23. Este chico tenía 19. Y íbamos de establecimiento en establecimiento pidiendo la factura de la luz para prometer un descuento. El tío, la primera vez que salí con él, le pidieron cinco veces el DNI. Le quisieron denunciar cinco veces porque el tío era súper agresivo. Yo dije, si este tío vende así, vamos, en el momento que seas un poco amable aquí, te forras. O sea, lo quisieron denunciar por agresividad en la venta. Sí, sí, sí. Entraba en la tienda y era, oye, dame la factura de la luz. Y cuando alguien le decía que no, va, pues tú te lo pierdes porque te voy a ofrecer un descuento y pareces tonto. O sea, el tío faltaba el respeto. Y yo, claro, yo flipaba. Y un chavalín de 19 años, yo con 23, pues imagínate. Y yo dije, bueno, ya verás tú. Cuando me puse yo solo, que fue a la semana o así, dije, bueno, aquí en el momento que vayas de amable, por lo menos seguramente se aumente la probabilidad. Y yo me acuerdo que el primer día que salí conseguí seis contratos en los cuales tú hablabas de un descuento y cuando entregabas un acuerdo, en este caso que firmaban, había abajo un clic que tenías que poner que hablaba sobre un seguro de mantenimiento que costaba 12 euros al mes y que al cliente no le hablabas de nada de ese. Entonces yo con la gente que me contrató ese día, ese clic no lo pusieron. Yo les dije que no, yo estaba vendiendo un ahorro energético, no estaba vendiendo un seguro. Y ese mismo día la jefa me llamó porque ellos tenían que confirmar la llamada por teléfono. Y claro, ese clic, en este caso ese cheque en el contrato no lo habían puesto. Y la jefa en ese momento me dijo que era obligatorio. Vale. Y entonces ahí es donde vi yo algo que no cuadraba y le dije, oye, pero ¿en qué momento hablamos del seguro? Si no hablamos en ningún momento de ello. Ya, bueno, pero el seguro es muy bueno y les ayuda mucho, no sé qué. Y con 23 años muy listo no era así, pero por lo menos de esas cosas me daba cuenta. Y yo me acuerdo que el siguiente día cuando iba a salir del coche para hacer esas visitas, nunca se me va a olvidar que no quería salir. Y me acuerdo que llamé a mi madre y se lo conté. Le dije, oye, me está pasando esto. Tengo un trabajo en el cual no me siento cómodo, en el cual estoy engañando a la gente y no soy capaz de hacerlo. Y el día ese, lo que me dijo mi madre, a mí me quedó muy claro, lo que para mí es vender y lo que no es vender. Mi madre me dijo algo tan sencillo, Rodrigo, como mira, te hemos enseñado unos valores y parece ser que para ti son importantes. Tu madre hacienda, sí, lo hemos hecho bien. Puede ser, sí, pero mira, el simple hecho de recordarlo se me ponen todos los pelos de punta porque ese día me quedó muy claro para mí que vender no es engañar, que no me siento cómodo engañando y que prefiero una venta a largo plazo. Entonces, esa fue mi primera experiencia y a partir de ahí, pues fueron diferentes procesos. Diferentes procesos en los cuales esto siempre lo he tenido muy claro en mi mente, pero ese día quedó más claro todavía. Que para mí vender es ayudar a un ser humano. Claro, ahora te voy a hacer una pregunta que me está pareciendo curiosa porque en vez de persona dices todo el rato ser humano. Todo el rato estás diciendo no, porque ayuda a un ser humano. ¿Qué denotación tiene esa palabra para ti de persona o ser humano? Porque se nota que es importante. Mira, Rodrigo, nunca me la habían hecho esta pregunta, pero me gusta porque me ayudas a reflexionar. La venta es una herramienta de autoconocimiento muy potente. Y cuando hablo de ser humano es que realmente yo lo que enseño es un proceso, casi mi mentoría es un proceso de autoconocimiento, de mirar para adentro y ver qué barreras internas te impiden cerrar tus propuestas. Y a partir de ahí, ¿por qué estoy hablando tanto de ser humano y no tanto quizás de persona? Claro. Porque donde trabajamos mucho es en el ser. No solo en tu propio ser, como ser humano, qué es lo que te impide ser o ser esa mejor versión comercial de ti mismo, sino darte cuenta también que la persona que tienes enfrente es una persona que, o un ser humano, que tiene sueños y objetivos igual que tú. y esto te ayuda en sesión de venta a no ponerte por encima ni por debajo, sino ver a alguien le puedes ayudar y a partir de ahí esa persona... Decide. Ahora has dicho persona, no conseguí. Decide, ¿verdad? Sí, pero quizás lo de ser humano es más profundo para mí que persona, ¿no? Bueno, claro, claro. Ahora, si quieres, luego hablamos un poco más de tu proceso y demás. Lo que puedas contar, evidentemente, no me vas a dar aquí... No vas a destripar tu negocio, pero me es curioso eso de que... Porque yo también pienso que no hay ninguna persona superior a otra o nadie es menos que nadie, pero digo personas, que me ha chocado mucho el término de ser humano. Entonces, bien, yo creo que queda clara, pero luego profundizamos más en eso. Y entonces... ¿Sí? Dime. Incluso, Rodrigo, mira, me conectas con reflexión y suerte que tenemos esto que está grabado porque luego tendré la oportunidad de volver a verlo, ¿no? Pero algo que veo mucho en propietarios de negocios digitales y quizás también unido a esto del ser humano, ¿no? Darte cuenta que eres un ser humano y no un hacer humano ayuda mucho porque está muy bien hacer diferentes cosas, está muy bien publicar más en redes, sí, está muy bien, pero si tú no analizas qué es lo que te impide a nivel comercial vender más y eso va muy unido al ser humano, no tanto a lo que haces, sino a lo que eres, los resultados no acompañan. Si tú realmente no haces una labor interna de cómo eres tú, no cómo haces tú, sino cómo eres tú a nivel comercial, eso es quizás la gran diferencia. Claro, pero supongo que también estará un poco conectado cómo eres tú como persona y cómo eres tú a nivel comercial, porque yo, por ejemplo, yo también tengo clarísimo lo que decías tú. A mí, yo me ha pasado que no he podido vender cosas porque es que no podía, o sea, yo, esto es mentira, o sea, yo no voy a vender esto que es una mierda, o sea, así de claro. Entonces, no conecta conmigo, entonces no es así. Entonces, supongo que influirá mucho el ser como persona al ser como vendedor. Sí, va entrelazado, va entrelazado. Para mí no hay separación. Para mí no hay separación. Y quizás ahí está el gran cambio de Rodrigo. Yo las auténticas transformaciones que he visto en clientes míos, de gente que me decía, mira, no tengo ni intención de hacer la labor comercial, a estar haciendo puerta fría, oriéndose con el cliente e invitándola en sesión de venta a cerrar, no suele ser porque hemos hecho algo diferente. Suele ser porque esa persona ha detectado internamente ciertas barreras y ciertas experiencias que le impiden. cerrar las propuestas. Claro, lo que pasa es que yo también, por todas las entrevistas que hago, la gente que veo y demás, a veces sí que veo que va un poco unido el tema de un súper vendedor es porque es alguien un poco más agresivo, no al nivel este que me has contado tú, sino porque tiene mucha hambre de vender, ¿no? No tiene por qué pisar a nadie ni nada, pero supongo que es como más tiburón. Pues mira, opciones y versiones hay múltiples, Rodrigo, al final la bonita reflexión puede ser de cada uno, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo o cómo puedo ser yo para conseguir más clientes? A partir de ahí, sí, yo mi estilo, en este caso mi estilo como yo, que no estoy hablando, quizás no tanto de lo que es serio, porque yo cuando enseño invito a cada uno y a cada una que haga esa reflexión interna. Claro. Pero cuando tú te das cuenta que vender es ayudar y que tienes un don que es único y que nadie más que tú tiene y cada uno tiene el suyo, ya no es que tienes, ya casi tienes la obligación de vender porque tienes ese conocimiento. Entonces, cuando tú te das cuenta que cuanto más vendes, más ayudas, vas a querer vender más. Ya. Claro. No, no, está claro. Y entonces, vale, empiezas con todo esto de la puerta fría, años y demás y supongo que el momento ese en el que dices hasta aquí, ¿no? Y decides hacer un método aplicado a todo lo que habías estado observando durante estos años. Pues sí, Rodrigo, mira, yo algo que muchas veces te insisten es especialízate. Yo tardé cuatro años en darme cuenta. Como para mí el arte de la pregunta es algo natural, yo cuando iba a impartir un curso, impartía el arte de la pregunta pero no comunicaba eso hasta que de repente me di cuenta que la gente lo que más valoraba era eso, el arte de la pregunta como forma de cerrar las propuestas comerciales. Entonces, tardé casi tres años en darme cuenta de que esa era mi especialidad y que ahí tenía que poner la energía. Y ayuda mucho, me ayudó mucho, me puede dar una ayuda para diferenciarme frente a otro tipo de cursos que son muy interesantes también, pero realmente la gente que se forma conmigo lo que más valora es que encuentro una forma en la cual de una vez por todas te sientes en calma y tranquilo con la labor comercial. Vale, y entonces... No solo que cierras más, sino que cierras casi hasta un 30% más de propuestas, sino sobre todo que de una vez por todas estás en calma ya con la labor comercial. ¿Eso lo tienes medido? ¿Lo del 30%? Pues sí. ¿Más en menos, en media, es aproximado? ¿Lo tienes ahí? ¿Sí? Depende un poco el trabajo de cada uno, Rodrigo. Yo cuando entro, como no trabajo con máximo, con más de 10 personas a la vez, yo las convocatorias que hago son cada dos meses y máximo 10 personas. Vale. Hago lo imposible porque las 10 personas que entran en el grupo entren al 100%, o sea, que sea su problema prioritario y que estén entregadas al proceso. Si no, no funciona. Y a partir de ahí, sí, mucha gente que entra en el curso recupera por tres la inversión en menos de ocho semanas. Fíjate, claro, bueno, luego haces spam de tu curso, de todo lo que, claro, claro, pero entonces, ¿en qué te fijaste para desarrollar tu método? Porque por todo lo que me estás contando, supongo que mucha psicología, mucho desarrollo personal, rollo coach, a lo mejor, no sé. Sí, pues mira, Rodrigo, hice un mix de mi experiencia como comercial, de lo que me funcionaba y lo que no, de una certificación de coaching que me fue de gran ayuda para potenciar mucho el arte de la pregunta porque yo me realmente empecé a preguntar de verdad fue cuando hice esa certificación en la cual estaba trabajando como comercial y empecé a aplicarlo en mis clientes y me di cuenta que era de gran ayuda y ha sido un mix de todo un poco, también de herramientas de autoconocimiento en las cuales practico alguna que otra. Algo que es de gran ayuda es la meditación, la cual a mí me, bueno, es mi herramienta de vida y sí, ayuda mucho también pues a, muchas veces cuando hablamos, el cliente es lo primero, el cliente no es lo primero, el primero eres tú. Si tú en una sesión de venta estás nervioso o estás nerviosa y te está temblando todo el cuerpo, lo único que vas a hacer es trasladarse a la otra persona que tienes enfrente. Entonces, lo primero de todo es aprender como vendedor a estar en calma y a partir de ahí puedes transmitir desde la calma lo que tú haces y cómo puedes ayudar a esa persona. Vale. Entonces sí, un mix un poquito de todo. Bueno, a ver, está claro, pero me hace gracia ahí como has empezado con veintitantos años que te gustaba un montón la fiesta, ahora que se nota que eres una persona bastante reflexiva y que me digas. O sea, lo que hace la edad. Pues sí que es verdad, Rodrigo, sí que es verdad. Pero bueno, no te voy a mentir que por ejemplo el sábado pasado, a ver, hace que no piche una discoteca y que no estoy hasta las tres cuando la mañana era por ahí o hasta las siete como antes, pues igual desde la pandemia o más, ya nos hacemos mayores. Pero sí que es verdad que todavía cuando estoy, por ejemplo, en la laurel en los coroños y veo el ambiente, ese yo quien está ahí también, ese yo quien está ahí va a estar toda la vida. Estoy yo también igual, o sea que no, no te preocupes que nos pasa todo. No, pero me gusta mucho el tema de la meditación porque últimamente estoy leyendo yo algún libro que otro de lo importante que es la meditación y conocer tu cuerpo y que te ayuda a todo lo demás que me parece curioso porque estoy ahí leyendo yo alguna cosa y es muy importante. Bueno, que lo veo muy necesario y sobre todo en estos tiempos, para la venta y para la vida. Pues si quieres hablamos de eso, Rodrigo, te puedo contar cómo llega la meditación porque... no, sí que me interesa, me interesa que cuentes un poco lo de la meditación, pero quiero que me hagas un poco, desarrolles un poco lo que es el arte de la pregunta porque dime, me gustaría saber algún referente o alguien que digas ostras, yo qué sé, yo me viene a la cabeza este, el Chris Boss, este, el del FBI, luego las preguntas del por qué, ¿no? Luego el tema del coaching, pues claro, hacer la típica pregunta de que al final es la persona que dice ostras y se da cuenta de todo, ¿no? Entonces, creo que me desarrolles un poco ahí más. Pongamos un caso, un caso claro Rodrigo y que se suele dar, vamos con la objeción del estrella que suele ser la de precio, un copy que de repente, bueno, primera cagada de todas, si me permites, con eso lo he solicitado después de haber visto muchos proyectos, enviar la propuesta por e-mail. Vale. Enviar un bonito PDF con tu propuesta de copy y esa persona lo único que va a hacer es ir a la última página, valoración económica y compararte con otras propuestas y tomar una decisión sin que tú estés delante. Ah, pero mira, yo cuando mando una propuesta la mando por e-mail, pero lo primero que pongo en las cinco primeras frases es el precio. Pues mira, ya es lo que te ahorras de que esa persona vaya directamente a esa última página y directamente la pongamos al principio. Claro, yo la hago al principio para que así ya se relaje y entonces diga, bueno, voy a leerlo, ya sé lo que cuesta esto y ya, y todas las personas que he hecho 100 pesos me han dicho, me encanta. Qué guay. Luego han aceptado, no, pero lo que es el este les ha encantado porque como que yo ya eso lo había estudiado, lo había leído mucho y demás y era como que de primero la barrera del precio, mira, esto te va a costar 400 o 500 o 1.000 o 3.000 digo, y ahora vayamos a ello y no pongo no sé qué, no sé cuánto está, no, yo hago copias y yo desarrollo. Entonces, por ahí yo creo que bien, pero sí que es verdad que cagada, todo va al precio y más cagadas, venga. Más que esto, mira, desarrollamos la primera y luego pongamos un ejemplo porque claro al final hay un momento muy bonito en el ser humano y en la persona que es cuando tiene que tomar esa decisión y hay gente que muchas veces por desconocimiento de lo que puede hacer en este caso Rodrigo o otro copi se queda sin la opción de aclarar esas dudas o de contratarte. Entonces, ¿por qué muchas veces invito a que se haga en sesión de venta? Porque si tú eres capaz y aprendes a generar un espacio de confianza en el cual ese ser humano te dice, mira, pues lo que no me cuadra es esto, esto y esto y si tú estás ahí en sesión esas dudas pueden ser aclaradas. Que pueden ser también en una página de venta o pueden ser directamente por email. Yo recomiendo que sea en sesión de venta porque suele ser bastante más fácil. Esa persona se abre y te cuente. Pero bueno, esa es la de menos, Rodrigo. Al final es un pequeño fallo, sí, pero sobre todo el mayor fallo de todos o el que suelo ver yo es confrontar la realidad del cliente. Vale. ¿Desarrolla eso de confrontar la realidad del cliente? Le has enviado una propuesta en la cual le has pasado un presupuesto para cambiar sus textos de la web y meter copy por, yo qué sé, 1.500 euros y esa persona en sesión de venta te dice, pues mira, que no me cuadra el precio. Habitualmente como seres humanos lo que solemos hacer es confrontar eso. Es decir, es tratar de convencer a esa persona de que eso no es así. Que fíjate, que todos estos son los beneficios que tengo para ti, que es muy barato, que no sé qué. Lo que solemos generar es rechazo en la otra persona. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero a mí como comprador cuando dudan de mi realidad me genera mucho rechazo. Entonces, ¿qué es lo que enseño yo y qué es lo que invito a que se pueda practicar desde allá? Que si esa persona te dice, no me ha cuadrado el precio, pues desde toda la curiosidad del mundo a que le preguntes, oye, ¿qué precio te hubiera cuadrado? Y entonces esa persona hace un movimiento interno y mira y dice, a ver, ¿qué precio me hubiera cuadrado? Pues igual yo me pensaba que el copy iba a costar 100 euros y no 1.500. O un logo, por ejemplo. Agencias de branding con las cuales trabajo y hay gente, clientes suyos que de repente se piensan que un logo cuesta hacer los 50 euros. Pues desde todo el amor del mundo le coges, le pasas el enlace de Canva y ya está. Y cuando esa persona monte el proyecto vaya en serio y vaya más adelante, entonces ya obtendrá dinero para contratarte. Pero, y, o sea, no insistes. O sea, dices, bueno, pues oye, genial, me encanta conocerte y hasta luego. Si la diferencia es muy grande, Rodrigo, es decir, si alguien me dice 100 euros por mis servicios de copy y yo le paso un presupuesto de 1.500, mi experiencia me demuestra que no hay nada que hacer. A partir de ahí, gente que puede ser que esté buscando financiación, que le pueda cuadrar una financiación. Pues mira, yo que en este momento no tengo 1.500, le preguntas, ¿qué te ayudaría? Claro. Pues mira, si me lo financias en, pues me ayudaría financiación, vale, oye, ¿qué financiación? Y que te lo diga él. Pues mira, si me lo financias en dos partes, me ayudaría. Y entonces ahí es donde haces la pregunta cerrada. Si te lo financia en dos partes, empezamos a trabajar juntos y ya está. Y esa persona te va a dar un sí o un no. Si te dice que sí, perfecto, ya es cliente tuyo. Si te dice que no, indaga un poco más en qué es lo que le está impidiendo que te contrate. Es un coger de la mano a un ser humano y a través del arte de la pregunta acompañarle a que conozca su realidad sin tener que convencerle de nada, sin tener que imponerle nada, sino simplemente que vea que tú eres una inversión y no un gasto. Claro, lo que pasa es que me ha hecho gracia porque como has dicho que muchos decimos que bueno, mira esto, que es súper barato porque vas a conseguir todo esto y demás y tal. Y es erróneo, porque quieres, de la manera que lo estás describiendo, como que quieres imponer tu venta sobre su creencia. Y ni siquiera quizás la palabra erróneo, Rodrigo, que creo que a todos nos han enseñado así, ignorantes simplemente. Quizás erróneo y no tenemos culpa de ello. Pero sí que es verdad que yo siempre comparto lo mismo. Yo soy un enfermo de la venta. A mí me encanta ver cómo me venden y cómo vendo. O sea, todos los días estoy observando. Y a mí, en este caso, como comprador, cuando alguien duda de mi palabra o no me da espacio ni siquiera para hablar yo, que realmente el cliente es el protagonista. El vendedor es simplemente un vínculo entre el servicio y el cliente, no es más. Cuando un vendedor quiere ser protagonista, pues pasa lo que pasa, que esa persona lleva un momento que a los 10 segundos ha desconectado y ya no tienes nada que hacer, ya no le enganchas. Claro. ¿Qué te encuentras que es más complicado a tu modo de ver vender? En los clientes que te encuentras, porque yo... Has puesto dos ejemplos muy buenos, el del copy y el del diseño de logos, que la gente realmente... Lo que dices tú. El logo, a lo mejor, pero el copy es como que... Es solo escribir. Entonces, claro, es ahí como que... A lo mejor tu experiencia es más complicado vender otra cosa o tienes razón porque son cosas creativas. No sé. Pues mira, Rodrigo, al final servicios hay múltiples y un millón. Quizás para mí no está ahí la complicación porque yo donde he vendido he vendido de todo. Productos, servicios y cada uno tiene su método y su estilo, es lo de menos. Al final es darte cuenta que siempre le vendes a una persona y donde más veo yo en su momento lo vi yo en mi propio proceso y donde lo veo yo en mis clientes. Es curioso porque muchas veces la mayor limitación en una sesión de venta es el propio vendedor. El otro día, por ejemplo, en una sesión de venta fue muy bonito y yo como comprador el propio vendedor... Perdón, ¿hacés roleplay? No, no. Hacemos directamente sesiones de ventas reales. En el curso grabamos sesiones de ventas reales y vemos no solo lo mucho que se hace bien sino dónde se escapa. Bueno, pero ¿cómo haces una... ¿cómo grabas una venta real? ¿Está ahí vendiendo delante tuyo o...? No, no, no. Se pide permiso a la persona que va a ser en este caso... Ah, vale. Sí, que se va a reunir con mi cliente y se le pide permiso y dice, ¿te importa que grabe la sesión? Y en la sesión luego se ve tranquilamente... Ah, vale, 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 vale. Pero me pasó el otro día Rodrigo como comprador. Vale. Yo como comprador de un servicio y en este caso era temas de posicionamiento y de repente el vendedor que fue a venderme me llamó mucho la atención porque mucha gente encima que me se reúne conmigo como me han marujeado y son... y ven que soy formador en ventas mucha gente entra como nerviosa como que... Y sí que es verdad que les estoy analizando no puedo evitarlo pero yo cuando... Soy un comprador muy fácil. Muy fácil porque como sé que vender suele ser retador pues yo lo pongo muy fácil y soy muy amable nunca le conecto a nadie con... Sí, con fustigamiento no soy duro así hay compradores que son muy duros yo soy muy amable y lo pongo muy muy fácil porque vengo... No se lo pone difícil en plan de venga puedes hacerlo mejor me estoy viendo de venga puedes hacerlo mejor venga a ver pregúntale por aquí a veces me sale el mentor no te voy a mentir que a veces enseño en este venta que he tenido luego le digo a la persona que es que te dé feedback y lo doy encantado pero no cuando estoy de comprador estoy jugando al papel del comprador el otro día un vendedor me trasladó una frase que me llamó mucho la atención me dijo bueno mi servicio es caro mi servicio es caro pero funciona muy bien y me empecé a reír claro y me dijo oye ¿por qué te ríes? Le digo ¿qué quieres? ¿que yo como comprador te diga que va al barato? Bueno pero eso es el efecto ancla el efecto ancla para en mi mente generar ese cambio de claro porque bueno mi servicio es caro pero es muy bueno y tú automáticamente dices ostras que es caro luego te dice tanto y tú por dentro dices pues no es tan caro me gusta no lo sé a mí lo que generó en mi mente es el anclaje de que eso es caro vale entonces ya está alejándose de o sea no me lo está poniendo fácil para ver que su servicio es barato porque al final caro y barato es muy subjetivo si yo de repente contrato un servicio de 800 euros y él me genera 1500 todos los meses es muy muy barato claro pero el simple hecho como vendedor de ya generar esa imagen en el comprador mi experiencia me ha demostrado que es un gran fallo porque el vendedor el comprador no te va a decir que vas barato el comprador te va a decir que vas caro siempre claro pero bueno no sé ahí ahí hay chicha porque claro mira antes que antes de la entrevista hemos empezado hablando de monje Luis Monje cuando empezaba su web cobro 20.000 o sea lo ponía en la web cobro 20.000 y le agendaban oye cobro 20.000 entonces que oye cobro 20.000 oye sí cobro 20.000 o sea ya te decía y era no era caro era extremadamente caro y aún así la gente conseguía el efecto o consiguió el efecto contrario pero fíjate la palabra Rodrigo él no está diciendo que va caro él no ha puesto en su web voy caro él ha puesto en su web cuesta 20.000 vale yo lo que voy es que eso es lo objetivo cuesta 20.000 es objetivo y me parece una decisión muy inteligente lo que yo estoy diciendo es que no digas al cliente que vas caro vale él no pone voy muy caro no no él seguramente vaya muy barato porque si tú pagas 20.000 y te generas 60.000 está regalado claro eso es subjetivo a lo que voy es que si tú como vendedor ya estás pintando en la cabeza de tu cliente que vas caro y utilizas encima esas palabras estás confirmando a esta persona si tiene esa creencia de que vas caro hombre yo supongo que a lo mejor él intentó decir bueno yo quien ha investigado sabe lo que vale más o menos todo yo le digo que voy caro y luego realmente le digo un precio que es en la media de toda la gente que tal entonces oye pues no es tan caro oye pues me ha gustado yo creo que quiso intentar hacer eso no lo sé no lo hable con él no le diste feedback no sé cuál sería su estrategia pero bueno el simple hecho de echarnos unas risas en sesión porque fue una sesión muy amable de alguien que ya conocía y quizás me queda pendiente darle feedback sobre esto porque insisto yo al final soy un comprador muy amable entonces tengo otras dos tres propuestas en mente y le pasaré por lo menos la respuesta porque al final es un amiguit que bueno alguien conocido que tengo por ahí y que sé que funciona bien y luego en el otro en el otro ejemplo en el de que tú has visto a un a un a un mentorizado o alguien vendiendo como como da feedback o que que te fijas en la posición en el tono de voz en la postura no sé mira Rodrigo al final donde donde entramos mucho es en el ponemos mucho el foco en cerrar la propuesta en que tú consigas una respuesta firme del cliente y que no se quede la propuesta en un ya te diría algo vamos hablando me lo tengo que pensar y todas estas tonterías que contamos los seres humanos para no tomar acción entonces una de las mayores dificultades que suelo ver y que me encontré yo en su momento es cerrar la propuesta y por eso es lo que por eso enseño lo que enseño porque el cerrar la propuesta es un es un arte hay que saber en qué momento y cuándo pero eso sí cerrarla y que llegue un momento da mucha paz mental a mí me ayudó y me es de gran ayuda Rodrigo cuando tú integras que tu paz mental o tu estabilidad mental no depende de la respuesta del cliente que tu único trabajo en sesión de venta es conseguir un sí o un no y que llega un momento que te es indiferente no estoy diciendo que no consigas el sí por supuesto mete la energía para conseguir ese sí pero que tu paz mental no dependa de una respuesta de alguien que no conoces de nada sí vamos que básicamente que tu objetivo y todo tu 100% o 200% es conseguir el sí pero que si te dicen que no oye genial encantado encantado nos vemos si en la propia sesión de venta tú a esa persona le haces mira te voy a poner un ejemplo Rodrigo porque yo este movimiento lo hago mucho y le invito a que lo haga la gente cuando vamos a poner el ejemplo del copy seguramente ya que estamos ante un copywriter vamos a poner el ejemplo del copy imagínate que tu formación vale 2000 euros o tu servicio de copy vale 2000 euros el cliente ya tiene solamente 2000 euros vale y sin embargo pocas veces hace el cálculo de a ver tengo una web en la cual los textos son un auténtico desastre no reflejan lo que soy realmente vale todos los meses entran 10 personas a la web interesadas y de esas 10 9 se van porque mis textos son un auténtico desastre si contrato a Rodrigo y en vez de uno es capaz de que dos me pidan presupuestos son mi servicio imagínate cuesta yo que sé 1000 euros en vez de 1000 estoy ganando 2000 al mes es decir 1000 euros más al mes estoy dejando de ganar y tú eso lo multiplicas por 12 en un año y te das cuenta que estás palmando 12.000 13.000 euros todos los años y entonces de repente la propuesta de Rodrigo es regalada porque Rodrigo por 2000 euros va a conseguir que yo tenga la oportunidad de ganar 12.000 claro entonces ese movimiento mental ayuda mucho claro pero eso eso es una de las cosas que yo por ejemplo explico pero tú también has dicho antes bueno tal pero sin imponer sino es verdad que antes no lo hacía y es verdad que sí que es súper importante justificar un poco pero no imponiéndolo no sé justificar porque hay mucha gente que yo creo que no lo ve pero conforme lo acabas de explicar tú es facilísimo yo incluso a Rodrigo no invito a la gente a que lo haga como lo he hecho yo es decir que lo traslares de voz sino que utilices el arte de la pregunta para que esa persona que tienes enfrente tome conciencia por sí misma y le preguntes de mi parte ¿cuánto dinero estás dejando de ganar por no poner solución en los textos de tu web? claro y coges papel igual en la sesión y que esa persona calcule eso calcule a ver vamos a ver cuánto me sale que eche la cuenta de la lechera que suele decir echa cálculos y mira a ver toma una decisión inteligente y consciente y a partir de ahí si te puedo ayudar bien y si no también pero echemos números tomemos decisiones claro lo malo es que hay muchas veces que a mí y supongo que a mucha gente le llegará gente que es totalmente nuevo imagínate a ver si te ha pasado llega alguien nuevo que es totalmente del mundo offline no conoce nada del mundo online y quiere hacer una página web o quiere hacer una secuencia de email marketing o quiere vender servicios pero no ha hecho antes nunca nada no ha medido no sabe el tráfico que puede venir no sabe lo que puede convertir no entiende nada de esto y tú solo tienes que explicar todo y entonces claro le dices y claro lo que yo sí que no puedo hacer es decir Joaquín si te hago los textos no te preocupes que mil personas al día van a entrar en tu web y de esas mil cien van a pensárselo cincuenta se van a meter a ti y veinticinco entre veinticinco y veinte te van a preguntar seguro que hay que hacer para pasar la tarjeta es imposible prometer eso porque estaría mintiendo si garantizar no puedes garantizar nada si que aumenta la probabilidad de que tengas unos textos bonitos en tu web aumentan mucho la probabilidad de que alguien te contrate garantizar no lo puedes garantizar pero incluso fíjate Rodrigo el movimiento es anterior es decir muchas veces como vendedores estamos pensando en cuál es nuestro producto y servicio y eso es lo último siempre para mí realmente el protagonista siempre es la persona que tengo enfrente en sesión de venta yo como vendedor el protagonista es la persona que tengo enfrente a partir de ahí saco una foto o le acompaño a que saque una foto muy muy nítida de su realidad y si de repente me encuentro Rodrigo alguien que si de repente me encuentro alguien que en este caso no tiene esta si de repente me encuentro alguien que no es mi cliente ideal y que yo estoy viendo por mi experiencia que oye que no está todavía en el mundo online y que el copy quizás en este momento no tiene sentido para él porque primero lo que necesitas es hacer una web o darse de alta como autónomos por ejemplo hay gente que quizás ni siquiera es de alta como autónomos pues primero da ese paso entonces ya con esa información en la propia venta en la propia sesión Rodrigo yo muchas veces digo lo siento pero no te puedo ayudar y eso como vendedor da mucha paz también saber a quien sí y a quien no que eso bastante complica a veces ¿no? saber decir que no pues nos cuesta pero da mucha paz también cuando de repente tú ves a alguien que no yo por ejemplo en mi curso para hacer mi curso necesitas hacer el primero que tiene que tomar conciencia de que necesita ayuda a nivel comercial es el propio cliente si de repente en sesión de venta veo a alguien que viene a la defensiva que viene que es el más listo del mundo y que sabe todo y sí que es el genio del genio pues pues si no te vas a permitir y no te vas a dejar ayudar si tu ego no te va a permitir dejarte ayudar no entres que es que no merece la pena no le vas a sacar provecho al curso y yo soy el primero que lo digo ¿qué te iba a decir yo? para como has dicho que solo admites a 10 personas cada dos meses ¿les haces entrevista personal? claro haces entrevista personal y ahí decides tú de si entra o no eso es yo me siento con todos los que quieren entrar en el curso hacemos una sesión en la cual sacar una foto muy clara de cómo están su negocio digital cómo le gustaría que estuviera cuál es el tránsito desde A hasta B y si se ven capaces de conseguirlo si se ven capaces de conseguirlo les ayudo si no se ven capaces o están hasta arriba o no es el momento o no es prioridad sobre todo yo la gente que entra en el curso no suele ser por un tema económico siempre suele ser si el tema es prioritario para ellos si tú estás cansado ya de esos ya te diría algo me lo tengo que pensar y realmente quieres vivir de tu negocio entonces sí entra si todavía no te has dado alta como autónomo estás ahí que sí que no o que prefieres entretenerte aumentando las publicaciones en LinkedIn y haciendo el chorra por ahí y piensas que así va a solucionar más el tema y no eres capaz de verlo ni soy capaz de acompañarte a que lo veas en una sesión de venta pues oye sigue haciéndolo luego ya los resultados te demostrarán si yo me he equivocado o no claro no no está está muy bien pensado así y planteado porque hay gente que no que no lo quiere ver o que no lo ve vamos está está muy bien y entonces sabes lo mejor de todo Rodrigo encima que no me tengo que encargar ni yo de que lo vean sino la propia vida se encarga claro no tenemos como esa sensación de que tienes un problema adelante y se te está repitiendo continuamente ya no son a nivel ventas cuántos amigos tienes que de repente están con una pareja o amigas que están con una pareja que es súper tóxica y tú lo estás viendo le estás diciendo oye que te está haciendo mal que te está haciendo mal y hasta que esa persona no lo ve no cambia pues esto es lo mismo hasta que alguien no toma consierve y que necesita ayuda a nivel comercial yo no puedo hacer mucho vale entonces hablemos un poco de la meditación venga cómo llegaste a la meditación en qué momento dijiste o descubriste la meditación que te da paz mental que te sirve para aumentar las ventas va todo en la zona mira cuando en una de las etapas más duras de mi vida en la cual fue justo cuando dejé el trabajo por cuenta ajena y no sabía ni por dónde me daba el aire que se me juntó todo trabajo pareja y y propósito vital y esto que nos venden nuestros padres ¿no? casa, coche, pareja y hijo y ya lo tenía todo hasta que de repente me quedaba el hijo y la casa y de repente tiré todo por la ventana y mandé a tomar por saco un trabajo por cuenta ajena la pareja me dejó claro cómo no me va a dejar a mí algo que me llamó mucho la atención en esa época Rodrigo para qué pensaba qué sentido tenían mis pensamientos y de dónde venían entonces esa pregunta y qué influencia tenían en mi día a día esa vocecita interna que creo que tenemos todos qué era y qué sentido tenía y nada empecé a indagar a indagar y de repente me llegó la meditación inicialmente me llegó pues como todos empezamos con un vídeo de YouTube cinco minutos delante de una vela observando como mi mente se lleva constantemente cómo no era capaz de estar cinco minutos observando una vela sin estar pensando en qué estoy haciendo aquí observando una vela ¿no? y nada fuimos profundizando fuimos profundizando ejecutaba todos los días esos diez minutos pasaba lo que pasara y así hasta estoy hablando 2017 en 2018 en 2018 llegó una meditación a mi vida que se llama meditación la cual te recomiendo Primarujer Spray si no la conoces pues estos hacen retiros de día a día en silencio meditando once horas al día en la cual son retiros muy bonitos son duros sí pero te das cuenta ¿lo has hecho? ¿has estado once días sin hablar? pues yo me voy todas las navidades Rodrigo yo llevo seis, siete años y son los únicos días al año que trabajo el resto son días de entretenimiento conversaciones como esta las cuales disfruto con un enano pero realmente donde trabajo es ahí en esos diez días en los cuales te sientas contigo mismo y te das cuenta cómo es la relación contigo mismo y es de gran ayuda darte cuenta allí lo que observas es como la mente y la materia interactúan constantemente y no lo entiendes a nivel intelectual sino lo experimentas entonces es una meditación en la cual te ayuda no solo a bueno ellos le llaman el arte de vivir te ayuda a vivir sí te ayuda a vivir vale y te metes ahí en el retiro sin móvil sin contacto con el exterior eso es diez días allí meditando observando pues esto yo siempre pongo la misma metáfora esto es como si de repente tú vas en un coche y ni siquiera te has parado a ver cómo funciona el coche y cómo funciona el motor y cómo va el embrague pues esto es eso son diez días intensos en los cuales observar cómo funciona el coche a partir de ahí ellos te dan o te invitan a que le des continuidad a la práctica ellos te invitan a dos horas al día una hora a la mañana y otra hora a la tarde que puede parecer mucho y sin embargo cuando integras el hábito te das cuenta que son las dos mejores horas del día las cuales te son de gran ayuda para para aprender a vivir sí esos retiros bueno mi padre no hace retiro pipa sana pero mi padre se va a un monasterio le encanta ir a los monasterios se mete ahí una semanita y sale nuevo pues sí es una para mí es una herramienta de autoconocimiento más amable que las que utilizaba antes que era salir de fiesta y ponerme ocho o nueve cubatas también ahí estaba iba muy iluminado ahí llegabas a otra conciencia superior pero no era no es la misma no es la misma pero era condicionada no era condicionada por algo que entra desde fuera para adentro pero esto es simplemente observar ya lo que es y a partir de ahí pues yo lo que he hecho son ayunos ayunos sí que he hecho pero ayunos totales en el sentido de eso que también tienes que comer probar comer totalmente en silencio y demás y tal y te das cuenta de la energía que tiene tu cuerpo aún sin estar estamos sobrealimentados entonces te das cuenta de la energía que tiene tu cuerpo y que funciona todo perfectamente estás mucho más lúcido piensas mucho más tienes pensamientos más reflexivos mira si te gusta eso Rodrigo ¿conoces las búsquedas de la visión? no ritual ritual indígena de Sudamérica en el cual te vas a un monte debajo de un árbol y estás durante cuatro días sin comer ni beber y allí sentado en el árbol viendo un poquito cómo pasa la vida ahora justo a finales de abril hay una en en Portugal cerca de bueno cerca de tu tierra si eres de Albacete pues de en Barrancos creo que se llama el sitio vale vale no yo lo hago pero sin el árbol yo ya con fijarme en las cosas del día a día pero es verdad que te fijas mucho más en todo pero bueno está muy bien esto bueno vamos a dejar de filosofar que nos van a decir estos tíos que están no mira a nivel comercial cómo aplicarlo lo digo vamos con las ramas y al final de las noches de los 18 años que tú tienes cuántos has dicho 35 35 yo tengo 47 hay unos cuantos años de fiesta ya te pillaré no te preocupes que ya todavía me quedas ya me pillarás pero cuando te hago 47 yo tendré madre mía no quiero ni pensarlo o sea que no te preocupes que no me vas a pillar a nivel caberial cómo ayudas Rodrigo claro cómo ayuda todo eso cuando tú aprendes a tener la capacidad de estar en paz contigo mismo y poder estar en paz cuando estás en una sesión de venta aprendes a atender lo que se mueve internamente y no significa que de repente vas a conectar en una sesión de venta con tu cliente y vas a conectar con la paz de mi urbana y de repente no vas a sentir nervios y vas a estar súper no estoy hablando de eso estoy hablando de que una vez por todas vas a empezar a dar espacio a todo eso que se mueve en tu tripa y si de repente la venta o el simple hecho de ponerte delante de un cliente a proponerle tus servicios te conecta con miedos inseguridades y historias que todos el humano tenemos en vez de huir de eso y tratar de parecer que no está ahí cuando el ser humano tenemos capacidad de verlo tú ves si un vendedor está nervioso vas a poco a poco a darle espacio a eso y cuando empiezas a darle espacio ya no tiene tanta fuerza cuando dejas de huir de ti mismo y empiezas a atender eso que te pone a temblar a nivel comercial es de gran ayuda es de gran ayuda no, no está está muy bien bueno entonces a ver momento expande valor un poco de lo que es tu curso tu acompañamiento libros bestsellers podcast lo que sea yo desde hace cinco añitos me cargué todos mis servicios y me quedé con un curso con el único que hago y desde hace cinco añitos lo único que hago es mejorarlo ocho semanitas muy intensas en un grupo de diez personas máximo con propietarios de negocios digitales entre ellos muchos copies agencias de marketing asistentes virtuales es lo de menos gente que viene un servicio y que quiere aprender a cómo aumentar su tasa de dinero que trabajamos tres fases muy muy claras mindset primero trabajamos mentalidad de vendedor que tú seas el primero que quieras vender la segunda de todas la presencia y la escucha presencia es que estés atento a todo lo que se mueve en sesión de venta y estar presente con el cliente y realmente escuchar cuál es la necesidad de esa persona el corazón del programa el arte de la pregunta cómo preguntar a esa persona y acabamos en sesiones individuales sesiones de venta reales con tus propios clientes en las cuales vamos a la raíz del problema claro que vemos sistema claro que vemos metodología pero es lo de menos realmente donde está la diferencia entre otros programas de venta es que trabajo directamente en el propio propietario o propietaria del negocio y en esas barreras internas que tiene que le impiden cerrar ¿y si esa persona no tiene muchos clientes? pues también ayudamos o propuestas trabajamos el tema de la prospección cómo generar más más esto porque al final si te pones frente a pensarlo todo es un cierre una primera mini charla con una persona para que te cuente esos cinco minutos de cómo le puedes ayudar y ese espacio también es un cierre entonces sí me da la opción como solo trabajo con diez personas aunque el acompañamiento es grupal realmente también es individual porque me adapto a cada negocio y veo cada negocio que es lo que necesita vale bueno pues muy bien ¿y tienes algún libro? no pues tengo pendiente uno de escribir Rodrigo que la vida me está invitando continuamente y me lo está empezando a traer por todos lados así que creo que no me va a quedar más remedio bueno oye la verdad es que está bien está bien todo lo que planteas porque es una manera muy diferente y demás porque yo estoy acostumbrado a ver las típicas técnicas de venta de agresivas de bueno pues este no bueno que es verdad que siempre buscar al decisor preguntas esto lo otro pero me gusta mucho la mentalidad hasta que estás planteando de no imponer nada y estar en paz lo dice en paz mental que te dice sí genial que te dice que no genial mira no hay nada que genere más más rechazo y te aleje más del pedido que la necesidad cuando tú te das cuenta que íbamos con sí es una idea muy manida pero cuando tú te das cuenta que ya eres abundante que no que no vendes más desde un espacio de escasez sino que realmente quieres vender más por ayudar a otros seres humanos y a partir de ahí bienvenido sean los papelitos de colores no estoy diciendo que no ganes dinero claro que tienes que ganar dinero pero que esa no sea tu mayor motivación de todas o sí puede ser tu mayor motivación de todas pero decide a mí por ejemplo me ayuda mucho el hecho de darme cuenta que vender es ayudar que cuanto más vendo más ayudo eso me pone la obligación y más cuando veo la transformación de mis clientes cuando realmente veo a alguien que realmente te agradece de corazón que el programa le ha sido un antes y un después y que ahora no solo ha conseguido más clientes sino que realmente estaré una vez por todas en calma con la labor comercial y no tengo que buscar más gente como esa claro vale vale pues muy bien pues nada Joaquín yo creo que nos quedamos con esta reflexión final muy chula la verdad y me ha encantado la entrevista me gusta mucho una sorpresa muy agradable hemos echado un buen rato ¿verdad? hemos recordado épocas del pasado que no sé si volverán o no por ahora yo sigo meditando y si luego tenemos que seguir saliendo de vista seguiremos pero al final todo es una invitación a conocerse uno mismo así que pues nada pues oye un placer y espero verte por ahí ¿vale? un fuerte abrazo Rodrigo chao chao hasta luego chao